¡Suscríbete al canal! 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 detrás y atacar a este rey. Creo que lo podéis. Bueno, yo le decía siquiera lo que tocaba hacer, pero bueno, ahí él nos resumió lo que tocaba hacer. Entonces, vamos a esperarlo aquí. Ok, se mueve lento. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ponerlo. Sí. Ay, pero ahora si no, lo vamos a poner al cerebro se mueve porque se lanzan así. Y vamos a hacer esto. Lanzarlo. Ya, ahí lo lastimamos. Vamos a volver a darle la vuelta. Ya está la guía, ya le digo la segunda vez. Y, ufff. Y, como en casi todos los juegos, a terceras. ¡Ah, sí! A ver, vamos a lanzar pa' aquí. ¿Qué? ¿Cómo es que has podido vencer al gran rey, por obvio? Debe ser... Lo super... Puede ser lo suficientemente rápido para decirme a mí. Te preguntarás que... Que me trae tu velocidad si quieres vencer al rey para usar por la cola. ¿Crees que mis... Creo que mis tropas te enseñarán una lección. Aquí está mi estrella. Como lo prometí, Mario. Si quieres verme otra vez, métete a esta estrella otra vez en el menú. Por favor. Hasta luego. Y, esa es la primera estrella. Ya tenemos esta primera estrella, parceros. Save and Continue. Así que, con un peor de... ¿Qué? ¿Cómo tenemos que hacer una estrella de ruedas? Qué robadas. Ahora puedes abrir otras puertas en el castillo. Vamos a intentar... Adaptación de la princesa en el segundo piso. Y el... Cuarto... ... ... ... ... Cuadro de Wump. De la fortaleza Wump. En el primer piso. Las tropas de Bounswick ganan tu poder, así que no te puedes repetir. ¡Sálvanos Mario! ¡Siga todas las estrellas! Y eso haré. ¿Qué es aquí? Nah, unos cuantos tips. Muy bien. Así que, lo que ellos quieren que nos dejáramos, son las siguientes puertas. Esta de aquí. La podemos abrir en cualquier momento ya después de tener la primera estrella. Y vean, es la Wall Fortress. Creo que aquí sí es un evento. No, aquí no es. Aquí está abajo. Ah, vale, aquí está. Vamos a tratar de derrobar las estrellas. Lo vi con mis ojos. Ha escondido seis en cada curso. Ah, bueno, son seis en cada mapa. Pero tendrás que encontrarlas todas. Las estrellas. Ya no lo he leído. 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 Heleков movie Film Moviemmm. Y sé si. No hay una presentación. No hay una presentación. No hay otra presentación. Se. ¡Por ostat jakim! No hay otra presentación. en este juego, así que, bueno, yo Faito me despido, no olviden comenten, like, suscríbanse, el próximo juego de Faito 64 va a ser un juego de carreras, así que les hablaré de algo, y nos vemos la próxima, chao.